Dime, me vas a decir quién eres y por el motivo por que lo están aquí. Roberto Zárate de Asamblea de Barrios, estamos manifestándonos el día de hoy aquí en la Jefatura de Gobierno, ya que hay una adecuación nueva a las reglas de operación del INVI, en donde lo que se pretende es imponer una doble tributación, cobrarle a los solicitantes de vivienda, los estudios socioeconómicos, cuando estos estudios socioeconómicos ya se encuentran pagados a través del presupuesto y los servidores públicos tendrían que cumplir con su función, que sería exactamente la realidad de los estudios económicos. Asimismo, se falta a lo que es la buena fe que debe tener el gobierno con respecto a todos los trámites que se han establecido en las normas jurídicas, queriendo generar un nuevo grupo de investigación a los datos y cuestiones que señala la gente, cuando estos ya son verificados a través de documentos que emite el mismo gobierno de la ciudad, como son los comprobantes de ingresos, las actas de nacimiento y demás, entonces lo que están haciendo es tener una imposición de sentimiento. ¡Guarden silencio, compañeros! 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 todos los que les reciben lo primero y dos segundos quiero que ustedes sepan que yo no tuve nada que ver con el cambio de las reglas de operación no es una instrucción de la jefa de gobierno y esas reglas se van a revisar porque no consultaron, no preguntaron tomaron una decisión sin trabajar con las organizaciones entonces decirles que esas reglas que publicaron recientemente esas se van a revisar ya le dije yo a la secretaria de gobierno que lo reciba, que lo vea para que estas injusticias que se cometieron no vuelvan a ocurrir entonces, primero decirles que ustedes tienen derecho a que se les reciba el diálogo y segundo, que esas reglas se van a dar gracias muchas gracias está bien el gobierno para atenderlos y que haya las mesas de trabajo gracias 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 silencio doctora a ver compañeros guarden silencio guarden silencio silencio guarden silencio por favor compañeros doctora antes de que te retires primero queremos agradecerte el que haya salido el que hagas la precisión que no fue una indicación tuya el tema de las reglas de operación te pedimos por favor nos den la fecha y podamos acudir todas las organizaciones sociales que estamos interesadas en el tema para poder llevar a cabo una discusión y acordarlas en consenso eso va a permitir que la política de vivienda en esta ciudad pueda llevarse a cabo de la mejor manera para la gente que más lo necesita te agradecemos mucho el que estés aquí con nosotros muchas gracias muchas gracias gracias